¡Hola chicas! Hoy día vamos a hacer una coleta con trenza escalera. Primero hacemos una media cola, separamos un mechón de cabello de un lado, del lado izquierdo, y lo dividimos en tres. Vamos a hacer una trenza simple, comenzamos a trenzar y en esta parte dejamos un mechoncito suelto y continuamos trenzando. Volvemos a dejar otro mechón suelto y seguimos. En total debemos dejar ocho mechones sueltos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos haciendo nuestra trenza simple hasta el final y lo sujetamos con una gomilla. Ahora del lado derecho vamos a sacar un mechón. Lo dividimos en tres y también haremos una trenza simple. Pero esta vez vamos a ir incorporando los mechones que dejamos sueltos. Agregamos un mechón y continuamos trenzando. Una vez más agregamos un mechón. y trenzamos. No te olvides de suscribirte al canal y dejarme un me gusta. También puedes encontrar mis redes sociales en la descripción del video. Una vez que hemos terminado de integrar todos los mechones, continuamos haciendo la trenza simple. y al final la sujetamos con una gomilla. Ahora separamos por un momento la trenza que hemos hecho. Tomamos todo el cabello suelto y lo sujetamos con una liga. Soltamos la trenza. Y la acomodamos. Y damos la vuelta para tapar la liga. Sujetamos con una liga por detrás. Y listo. . . Gracias por ver el video.